INV Metals es una empresa canadiense que busca la concesión del proyecto Loma Larga, antes Quimsacocha, para la extracción de oro. Durante muchos años, la empresa no ha logrado el consentimiento de los pueblos. El motivo principal siempre ha sido la defensa de las fuentes de agua que podrían verse afectadas. Los pueblos en los cantones de Girón y Cuenca, por el proyecto Loma Larga, que está en manos de la empresa INV Metals, con mucho interés de la empresa IM Gold, y compartir nueva información que tenemos por un estudio, una opinión técnica, que nos ha brindado un ingeniero minero desde los Estados Unidos, para dar otra razón y otros fundamentos a la lucha que se va sosteniendo desde hace ya más de 14 años aquí en la zona. Y es una empresa establecida por gente que trabajaba por muchos años con una empresa de níquel, una empresa canadiense que se vendió a una brasileña en 2006, que ha tenido grandes impactos en varias partes del norte de mi provincia, de Ontario, en Canadá, y también con sus proyectos de exploración en varias partes del mundo. Y han trabajado en zonas en donde se han mostrado un falta de respeto total para los pueblos indígenas, en donde ha habido problemas con temas de contaminación, con impacto sobre otras formas de vida, y también en donde ha habido procesos, o sea, de despojo fuerte. Esta empresa ahora lo que propone hacer es realizar una mina subterránea aquí en la zona de Quimsacocha. Sería su primer proyecto, si lo lleva a cabo. Pero yo creo que lo que hay que saber sobre las empresas mineras canadienses es que ellos cuentan con la idea que van a poder influir, o sea, hemos visto mucha influencia de las empresas mineras canadienses para tratar de aflojar las reglas aquí en Ecuador para generar las condiciones y los términos especialmente tributarios que a ellos les gustan, para generar mayor ganancia posible a mayor costo. En Canadá, la razón por la cual Canadá es el mayor, principal destino para el capital minero, para la exploración minera, es porque las condiciones son tan favorables para las empresas. Y yo creo que basta hablar de un ejemplo. Hace dos años, en una mina que se dijeron que era como la mina más moderna, más responsable, como ejemplar de nuestro país, en el oeste de Canadá, colapsó el dique de colas de esta empresa. En 2008, con el mandato minero, se debería haber quitado, anulado, el proyecto Loma Larga, el proyecto Río Blanco, el proyecto Mirador, pero no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Por el covideo que hizo la embajada canadiense. Esto no tenía nada que ver con respetar los derechos de los pueblos aquí afectados a la consulta previa, a la protección de esa fuente de agua, a la protección de sus áreas protegidas, sino promover y proteger los intereses puramente económicos de las empresas mineras canadienses. Esta es la realidad de la minería canadiense, que se hace en todo lugar con este cuento muy bonito, pero que es código para un marco regulatorio voluntario para esas empresas que no van a cumplir y que no van a poder remediar los grandes daños que se dan. Gracias por ver el video.